Buenas, buenas noches en este Día de la Madre, sean bienvenidos una vez más. Vamos a presentar a la etapa 61 de la Producción 2011. Para tal fin, vamos a dar el paso, primeramente, del lado derecho de la sesión juez, el segundo lado de la sesión de derecha, de la ciudad de Quilmes, el señor Mariano Fisay. Su compañero, ocupando la posición de revés, de la ciudad de Quilmes, el señor Abuel Ducat. Del lado izquierdo de la sesión juez, la pareja de la sección número uno del torneo, ocupando la posición de derecha, de Cortines, Luján, el señor Maxi Ise. Y su compañero, el señor Antonio Abreco, ocupando la posición de revés, el señor Nacho Salabia. ¡Bravo! 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 ¡Presenta al perro! 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 ¡Presenta al perro!